Fala con la izquierda, Yang. De izquierda de Cuenca. El 1-2 de Cuenca. Quedan amarrados. Está desesperado, Yang. Mirá lo que hace. La torpeza de Yang. Le va a descontar un punto, me parece. A ver, lo llama. Un punto abajo. Estaba cantado. Si había alguna duda de que Cuenca se va a quedar con este título del mundo. Correcto el árbitro. El boxeo de Cuenca lo ha desorientado tanto, lo ha sacado tanto, lo ha desencajado tanto a Yang que comete este tipo de torpesas. Tirando de cualquier ángulo y sin llegar. Cuenca tiene que caminar, trabajar desde afuera. Izquierda y derecha de Cuenca. El 1-2 de Cuenca, la izquierda de Cuenca. Cuenca lo que quiere demostrar también es que está capacitado para el intercambio de golpes. Totalmente. Pero para qué hacerlo. Se viene Yang, lo espera Cuenca, se va a la pelea. La Argentina va a tener un nuevo campeón del mundo. Si alguien lo merecía, luego de todo lo que trabajó, luego de las eliminatorias, esa era Cuenca. Perseverante. Que pedía esta chance a gritos. Y no se la daban. Muchos años esperando esta chance, esta posibilidad. Y no la desaprovechó. Con un boxeo por momentos de altísimo nivel. Desesperado Yang. No lo ha encontrado en toda la pelea Cuenca. Boxeador ninguneado por la OMB. Tuvo posición de privilegio. Estuvo número uno en la OMB. Y nunca le dio la oportunidad el presidente Balcarcel. Hoy, en la AFIP, está logrando algo importante. Esperemos que lo acompañen ahora los jurados y que hayan realizado un buen trabajo. No, no, no. De ninguna manera acepto un robo esta noche. Yo tampoco. De ninguna manera. Ha sido tan claro el boxeo de Cuenca. Acá busca Yang, sin embargo. Se queda mirando la cuerda. Lo dio vuelta Cuenca. Otra vez Cuenca con la derecha. Ya. Y la izquierda y el 1-2. Y termina pegando Cuenca. Y va el cambio de golpes. Se va la pelea. 10 segundos finales. La Argentina va a tener un nuevo campeón del mundo. La categoría Welter Juniors. Cuenca con la izquierda. Y al con derecha. Señoras y señores. Como alguna vez el gran Nicolino Loche. El fenomenal Ubisaco. El tremendo Kogi. El chino Maidani Matisse. Cuenca se va a coronar campeón del mundo de la categoría Welter Juniors. De la AFIP. Título que está vacante. Un nuevo título mundial para la Argentina. Si es que no lo roban. Me quiero matar. No puede ocurrir eso. De ninguna manera. Él hizo lo que tiene que hacer un boxeador. Subirse y ganar la pelea. Lo hizo. Lo superó al chino Iguian. Ahora responsabilidad del supervisor Aníbal Miramontes que convocó a la terna de jurados. No hay motivos para que Cuenca no traiga el título del mundo a la Argentina. De ninguna manera. 10-9 a favor de Cuenca. 117-108 más el punto de descuento para el chino. Tenemos una tarjeta final de 117-107. Esa es la tarjeta de boxeo de primera. El reconocimiento de su equipo de trabajo, de la familia Tedesco. No me quiero olvidar del apoyo que le han dado en 3 de febrero Hugo Curto, Héctor Chávez. Pocho Chávez. Siempre respaldando a sus boxeadores. Como alguna vez lo habían hecho con Raúl Balbi y con Sicurela. Ahora le llegó el turno a César Cuenca. Gente que ama el boxeo. Y no defraudó Cuenca. Gente que ama el boxeo. Y Cuenca que esperó tanto, tanto esta chance, esta oportunidad. No defraudó. Por algo la venía pidiendo. Tuvo que superar dos eliminatorias. Siempre correcto, nunca una palabra de más. Siendo muy respetuoso de los que deciden. Irresponsable. Tiene un punto de descuento, Jan. Sí, sí, sí. Allí lo vemos a Patricio Tedesco, a Mario. A Matías. La gente de San Lorenzo, ¿cómo debe estar? La gente del ciclón. ¿Sabes lo bien que juega el fútbol, además? Tuve oportunidad de verlo. Sí. Viene el fallo de la pelea. Ladies and gentlemen, they're completing the 12 rounds here at the Cotai Arena, the Valencia and Macau. We go to the scorecard to determine a winner. Judge Kelty scores it. 1.17 to 1.10. Judge Scott, 1.15 to 1.10. And Judge Fitzgerald scores it. 1.16 to 1.09. In favor of the winner. And now, IBF Junior Walter Wade Champion of the World. From Barrio Santa Brígida. César Cuenca. Sí, César Cuenca, campeón del mundo. César Cuenca, campeón del mundo. En fase unánime. César Cuenca. César Cuenca. César Cuenca.